y considera que hay motivos para considerar que esta vez la tregua es posible. Con las buenas tardes, Rosa. Bueno, yo creo que hay motivos para ser muy escépticos. Digamos que es una buena noticia que jamás hubiese aceptado este primer borrador, cuyos detalles no se conocen, creo que es bueno decírselo a las personas, pero la evacuación de al menos 100.000 palestinos nos hace ser muy pesimistas respecto de la posición israelí. Digamos que dentro de este panorama, lo que da esperanza, un poco como ustedes lo decían ahorita, hemos visto cada vez más presión por parte de la población israelí para que se lleve tanto antes a un acuerdo humanitario y a una tregua. El problema es que para Benjamín Netanyahu no son dos cosas excluyentes. Ellos están hablando de seguir con la oficina al tiempo en que se negocia la tregua, por lo cual obviamente me parece que son matibles. Recogiendo un poco todo lo que usted comenta, si bien no se conocen todos los detalles, la cadena al-Yazir ha podido conocer esta propuesta facilitada por Hamas y parece, como decíamos, que uno de los puntos que crea reticencia una vez más entre el gobierno israelí es la retirada, firmar esta retirada de las tropas del enclave palestino. Le pregunto entonces, ¿hasta dónde cree que va a llegar Israel con su ofensiva? Yo lo que creo es que en este momento no hay salida digna para Benjamín Netanyahu ni para Israel, para ser así muy sinceros. Va a ser muy difícil para Israel reponerse y justificar. Entonces básicamente lo que están buscando y creen que lo único que puede llegar a salvar un poco el pellejo es rescatar por la vía de la fuerza a estos rehenes. No hay ninguna otra razón que justifique o que explique semejante grado de terquedad porque además, y también es bueno que la JEPA, incluso Estados Unidos ha advertido acerca de que no está dispuesto a apoyar esta ofensiva. Entonces aquí lo que vemos es la concreción de esta doctrina tierra arrasada o doctrina d'ajilla que básicamente implica que no hay ninguna forma de separación entre armados y civiles, pero incluso pensaría yo que hoy por hoy rescata a los civiles a la fuerza. La verdad no creo que Israel salga bien parado de esta guerra. Por eso me parece que nada distinto a aceptar una tregua, a empezar a abrir los corredores humanitarios, que es básicamente lo que le pide hace ya más de dos meses la Corte Internacional de Justicia a Israel. Y precisamente usted también lo mencionaba de que para el gobierno israelí no son cosas excluyentes, pero considera que hay alguna relación entre esta propuesta de tregua sobre la mesa y el hecho de que Israel esté intensificando los ataques de momento, los bombardeos sobre Rafá y la orden de desplazamiento forzado de civiles también de esta misma jornada. Pues va a ver con lo que quiere evitar Israel a toda costa es que jamás se lleve una victoria, si se quiere, política de la tregua como pasó en el último intercambio de prisioneros. Digamos que vimos estas imágenes de los palestinos agradeciendo a jamás por la liberación de presos políticos palestinos que están en las cárceles israelíes. Entonces lo que ha hecho históricamente Israel, esto básicamente no es nuevo, no empezó el 7 de octubre, entonces a la lógica del castigo colectivo, es decir, seguir asesinando a los civiles, ahora va tratando de hacer pasar el mensaje de que la responsabilidad por estos vejámenes, por estos excesos, corresponde única y exclusivamente a jamás y no al ejército israelí. Entonces creo que básicamente de eso se trata todo este escepticismo, pero va a llegar a un punto rosa en que yo creo que va a ser insostenible para el mensaje de Netanyahu, porque él puede soportar la presión de Washington, él puede soportar el Consejo de Seguridad, incluso de Antonio Guterres, pero me parece muy difícil soportar si llega a aumentar el grado de manifestación en Israel, me parece que va a ser difícil para Netanyahu seguirse oponiendo a lo que a todas luces es lo más lógico. Y Mauricio, para terminar, usted mismo también nos lo estaba comentando, ¿no? Netanyahu hasta el momento ha podido soportar esta presión de Washington que se ha declarado en contra de que la invasión terrestre israelí llegue hasta Rafá, sin embargo, a la práctica esta retórica no se ha traducido en represalias ni en castigo, de hecho, ¿no? Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de 26.000 millones de dólares en ayuda militar para Israel, pero al mismo tiempo hay estas protestas que se expanden en todos los campos de Estados Unidos. ¿Cree que si finalmente Israel llega a invadir por tierra, Rafá, la Casa Blanca se vería en un contexto en que deba pasar de la retórica a la acción para condenar estas acciones del ejército israelí? Es básicamente lo que uno espera. Acá el problema es la correlación de fuerzas en Estados Unidos, Rosa. O sea, yo creo que las imágenes de los estudiantes son muy impactantes. El problema es que en medio de la campaña, yo lo que creo es que Joe Biden no quiere distanciarse de algunos sectores del establecimiento, especialmente del establecimiento político y financiero, que yo creo que ven con buenos ojos esto que está haciendo Israel. Entonces, todavía en Estados Unidos no ha habido entre la sociedad civil y los estados, como por ejemplo, yo creo que sí está ocurriendo en Europa, donde me parece que va a ser cada vez más difícil mantener a la gente sin que se manifieste. Esto me parece que en Estados Unidos es más difícil. Está ocurriendo en algunas, en muchas universidades y en otras universidades, además, pero no se nos olvide que la sociedad estadounidense es una sociedad que no está tan interesada en los asuntos internacionales y con la posibilidad de que Trump vuelva, yo creo que Biden no va a querer mandar ninguna señal que apretada en estos círculos republicanos como una señal de simpatía frente a lo que es el terrorismo islámico. Entonces, yo creo que va a haber más presión, me parece a mí, en los gobiernos europeos. Yo creo que en Europa sí ha habido una movilización, hay mucha más conciencia. Y no quiero demeritar a Estados Unidos, pero me parece que es más difícil que llegue al presidente Biden. Gracias. Gracias.